Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de octubre. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces tienes aquí alegría, satisfacción y seguridad. Yo siento que en esta primera semana del mes tú vas a estar muy contenta, feliz, eufórica. O sea, tú vas a estar súper happy por cómo te está saliendo todo en la vida tuya, especialmente a nivel de seguridad, estabilidad e independencia económica. Algunos de ustedes han conseguido incrementar sus ganancias, ya sea porque pusiste un negocio o te promovieron, conseguiste un nuevo empleo. Hay algo que tú estás haciendo que te está dejando dinero. Esto también puede ser que te devolvieron un dinero, algo que te debían. O tú simplemente estás de vacaciones, ¿ok? Mientras tú estás en ese estado de felicidad suprema, yo veo que tú vas a tener aquí como unas ideas bastante innovadoras, auténticas, genuinas. O sea, unas ideas que te van a ayudar a ti a expandir tu negocio, a expandirte en tu carrera, en tu profesión, a expandir tu billetera. O sea, de bolsillo lleno, corazón contento, o sea, es así. Y yo siento que tú tienes que tener cuidado con quién tú compartes tus ideas, porque aquí tú tienes gente que quieren fotocopiar todo lo tuyo. O sea, es hasta las palabras que tú usas que te las copian. O tú tienes gente también que pueden querer que tú moldees tus ideas como ellos quieren. O sea, es como tu originalidad se está viendo afectada por un grupo de envidiosos o una persona en particular que es una lambona o lo que sea. Así que tú tienes que tener cuidado con eso. Sin embargo, yo siento que tú vas a comenzar a... Lo que tú quieres hacer es grande, ¿ok? Yo siento que es algo grande. Es algo que tú te sientes como llamado, llamado a hacer. Es como que Dios te dijo que hicieras eso. O sea, es como tu propósito de vida. Y es el asunto que por más que te copien y reciclen lo que tú hagas, Aún así, tú estás siguiendo tu destino. O sea, es diferente cuando alguien hace algo porque está llamado a hacerlo, a cuando alguien hace algo copiándoselo a otro. ¿Ok? Es totalmente diferente. Así que manténse en consideración. Por si acaso eres tú que le estás copiando a otra gente, nada más te digo, te vas a dar a conocer pero por plagio. Ya lo sabes. Tienes aquí... También yo siento para algunos de ustedes que... Realmente ustedes no están atrayendo gente que sirva, ¿eh? O sea, yo siento como que aquí viene alguien... Que esta persona está usando una máscara. O sea, esta persona se está haciendo muy educada, muy políticamente correcta. O sea, una persona muy igualitaria, defensora de la justicia y toda esta porquería. Y yo siento que esta persona realmente no es tu amigo o tu amiga. O sea, esta alguien que quiere algo que tú tienes. Pero tú te vas a dar cuenta de su hipocresía próximamente. No sé, yo siento que tiene que ver con alguien que te regala un chocolate y después te dice que tú te agordas. Algo así, ¿eh? O sea, tú te vas a dar cuenta de la contradicción. Si esto es en el amor, pues yo simplemente siento que tú tienes que cambiar de rumbo y dirección. Porque es como que tú estás invirtiendo en alguien que te está haciendo pensar, que está más interesado en ti de lo que realmente está. O en alguien que ya tiene pareja, está casado, o lo que sea. O sea, es alguien que te está obstaculizando realmente. No va a hacer nada por ti. Así que yo siento que tú tienes que enfocarte en la única persona que a ti debería de importarte. Y ese eres tú, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Bye, bye.